Quiero saber cómo se sintió con el ataque, o no, no sé si ataque, la denuncia del tema plagio y demás. ¿Cómo te sentiste? Yo estoy bien. ¿No te molestó? Sí, sí. ¿Ah, sí te molestó? Un poquito, pero estamos bien. No, en realidad no estamos tan molestos porque nosotros no sabíamos de esto. Nosotros contratamos un coach, ¿verdad? Qué nos hizo del baile y no sé, acá te voy a explicar mi compañero. Antes que nada nosotros somos, bueno, en mi caso yo soy Ciudad del Este, yo vengo para acompañar a Magalí. Nosotros nos matamos los ensayos, nosotros contratamos coreógrafos para que nos preparen, nosotros no estamos pendientes a los demás participantes ni nada, pero sí nos sorprendió lo que pasó, estamos también choqueados por lo que está pasando, ¿verdad? Pero como nosotros nos debemos al programa y al público y presentar un buen show para todo lo que están viendo, creo que va más allá de nuestras manos. ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente del jurado? Respeto su opinión, cada uno tiene su opinión y nada, nosotros nos debemos al arte y nosotros vamos a presentar siempre el mejor show para todos ustedes, nada más. Buenísimo, gracias Maga, gracias Brian.